Yo les pido hacer un experimento nada más, que salga cualquier cubano aquí en esta linda Havana con un pullover de Biden y camine por cualquier calle con un pullover de Biden puesto. Digo Biden porque es el presidente de Turismo. A ver si alguien le va a decir algo, si alguien lo va a agredir, si alguien lo... Hay muchísimas probabilidades de que nada de eso ocurra. Ahora que se ponga un pullover de Díaz-Canel en Miami y camine por la calle 8, nada más, de Díaz-Canel, vaya, para no decir... ¿Cuántos pasos va? ¿Cuántos cuadros va a lograr caminar? Cuatro, cuatro, para no decir ni de Fidel ni de Raúl. Que se ponga un pullover de nuestro presidente de Canel y salga a caminar por las calles de Miami para que vea lo que pasa. Entonces me vas a decir a mí que en Miami hay libertad de expresión. Y mostrarle a la vida Esto es lo que soy La roja por mi vida para que te déjate dolor y muerte La roja por mi vida es un paso viva con quien hace suerte La pasión sagrada de los consistentes La pasión sagrada, la siempre quiere Los jóvenes no fallaremos 55 razones Los jóvenes no están de acuerdo con esa arenga que gritó, le dieron algunos golpes en la cara, ahí lo ven ustedes en estas imágenes logradas por los enviados de Noticias RCN. Nos metimos luego entre la gente, hablamos con ellos. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡No! 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 ¡Provocador! ¡No! ¿Sabe quién es él? ¡Elmundo García! ¡¿Qué clase para? ¡Demparado! ¡Cierra! ¡Provocador! ¡Demparado! ¡Elmundo! ¡Comunitón! ¡Chivate! ¡Qué punto! ¡Elección, Decemberille! ¡Vamos a James CVI! ¡De ello de todos los acidentes han sido comprados! Lo ha visto la candidata delegado se tañ prendre de encima de San Juan. Y a los de todos los acidentes han perdido la decisión de la Cimbán. Y a los desenvolvedores de coalición está niegasteisistas para reclarar lasЕ indicaciones del colectivo de la CUP. ¡Para no se puedeored...? ¡Muy bien, caballo! ¡N booth Cydena, dude! No, lo que estaría, lo que a mí me preocuparía es por qué todas las capacidades del Estado y por empapado, por qué todas las decisiones políticas se manifiestan vivas en frente. ¡Me voy a colocar un maricón lo que tú eres mundo, tú eres tremendo maricón! ¡Oye, esto es un chivaco comunista lo que es! ¡Vaya comunista! ¡Vaya comunista!